Estamos cumbiando el mundo He aquí mi presencia pues he prometido que venía a verte aunque se hubiera afligido Cogiste el camino de la separación y tú no sabes como eso afecta mi corazón Dios mío ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha estando ahí acostada No me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber Pero ya es tarde y escogiste tu decisión Me abandonaste y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir Y sé muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso Que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Te acordé cuando te entregaste a mí Te acordé yo como me aferraba yo a ti Te acordé los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se le mueve mi corazón Te acordé cuando te entregaste a mí Te acordé como me aferraba yo a ti Te acordé los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se le mueve mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas entregaban Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome en secreto que la malicia existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopé el punto débil del hombre y mujeres Ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por exceso parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tu sufrimiento Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creía en tu palabra, te ignoré como un perro Y mírate ahora, mañana en tu entierro Metida en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Que fue un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname, aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te pegaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remueve mi corazón Me acuerdo cuando te pegaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remueve mi corazón Me velocidades de mi lado Yo, me strategically picaste a mí Me gustaría que me cubieras, se remueve mi corazón No me voy a perder nada 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 ¡Gracias!